Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación marcharon al mediodía del Monumento de la Revolución a la Secretaría de Gobernación, en manifiesto por la negativa del gobierno federal ante su pliego petitorio. Al arribar a las inmediaciones de la Secretaría de Gobernación, un grupo de encapuchados intentaron derribar las vallas metálicas, pateando estas por algunos minutos sin concretar su objetivo, con imágenes de Jorge Cordero, Cuadratín, México.